Abajo, abajo Por eso le digo que uuuu Que maldita lo que era Y como esta merda lo tiro asi loco A mi no, yo mi si, a usted Tu llevaba en mando verdad? Si No maldita Gente tiene? Si Era un dupe No pero yo no puedo salir loco No y ni porque reinicie No no puedo no se Eso es fallo de juego Si Si Y luego a mi tambien me pasa asi ni porque reinicie No pero vamos a aguantar a ver aqui Luego que los tigres me cayeron los dos de juntos No y yo va a morir No y yo va a morir Yo va a morir rapido aqui por Por zona Y no hicimos nada y nos van a bajar mil Y Y juega 14 horas pisado Sin parar Sin parar Sin parar ajá Porque Juega Juega mucho Pega muy muchisimo Mira estaba Cosmo aqui El Cosmo Si jugando No Yo pensaba que Norteamérica y la de aqui de Estados Unidos era la misma No 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 Mira Estan bajando mucho Quedan Ya no viéramos vivos Ahorita te vayamos campeando Ahorita Las hayo yo ahora Como como Digo yo que se carga mas rapido ahora Cuando estas en zona No digo yo que los hayo mas rapido antes de la actualizacion no se carga mas rapido Yo nunca uso ALO Por Skyler hasta en clasificatoria Ajá Si Ah para la pared Si Es muy bueno el Skyler en clasificatoria Ajá A mi me gusta tambien A A A A A A mi no me gusta como lo odio A mi me han matado con Bucon y mira Y con 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 CR7 mira Diablo No Odo mas el CR7 cada que Una vez estaba jugando solo Y les daba un disparo ni de Ni de Ni de 10 con el Sky Y ya me activaban A mi me ha dicho Espera Yo A ver cuando se lo otro ya estaba bien jugando muchacho Le partí la cabeza Pero lo ruche sin pared Ahí me activo Ceres Abajo abajo Mueve Mueve Rápido Muévete Muevete 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 para que se muera más De la verga No se ha muerto Una detrás de la otra, una detrás de la otra No, oye mi perra pa Me está yendo aquí Me había matado No Ya, como que ya no, a ver alguien para arriba Pero mira, salí de zona, vamos a ver Vamos a ver que es posible Vamos a hacer una, una screenshot Tú estás viendo como yo estoy viajando Ajá Que se pueda andar en el agua Si Mi madre Voy para el zona azul, voy a lootear ahora Déjame lootear en zona azul Déjame ver, espérate, déjame ver, ok Ahí Ahí, espérate, espérate, hay gente, gente, gente Me vuelve, me vuelve, me vuelve Maldición esta de cabena, mira, mira, mira Ah, pero loco, yo creo que ya ¿Qué tú quieres decir? Dije, tú te imaginas que Mira, hay gente, yo te dije a ti que había gente Mira, ahí Tú te imaginas que Dije que yo gané bulla Dije que con esta vaina, si gané muy bulla Jajaja Sale video épico Y lo estoy grabando, loco, si Casi quédese por ahí No, me voy a quedar así hasta ver que maten Jajaja Oh, no, tú te imaginas que Karen agarre y me van a editar por eso Así como son Si, por un héroe de ellos Tres veces en hoy Tres veces en hoy Tres con esta Si Dale, pero están durando mucho para matarse Oye, loco, por el mapa completo Yo puedo andar en el mapa completo Está bien chiquito Si, mira ¿Y a dónde andas ahí? Papi, a veces no hay gente Déjame ver, déjame ver, voy Papi Masaki Ah, mira Loco, acá es en zona ¿Qué me dice? ¿Voy a Pico o a Clotower? Te revivo ahí Voy de arriba de Factory Arriba de Factory? Ah, está bien Voy para Factory ahora Déjame ver el globo Déjame ver si siento el globo por aquí Para ver si puedo Mira, me mató, es desgraciado Ahí sí están buenos Se regresan para eliminar una Se regresan para eliminar una Mira, mira Hay un pícter de por...